Yo soy Tania Delgalmader, presidenta de Ajla Shabed, que es un comité de juventudes integrado por la comunidad libanesa drusa, la ortodoxa y la maronita. Y bueno, mi objetivo, el objetivo de nuestro comité es unificar a las diferentes juventudes del centro libanés para preservar nuestra cultura, nuestra identidad y nuestras costumbres. Sí, estamos integrados por todo un comité que está compuesto por, bueno, presidente en este caso, vicepresidente, tesorero, secretario y por un grupo de 10 vocales, de los cuales también tenemos comités de trabajo, de marketing, de ERPs, etc. Entonces, bueno, esto es con la idea de que sea todo escalonado en forma escalofón y que, bueno, tengamos continuidad con este comité. ¿No? De aquí en adelante. ¿Pueden participar jóvenes que no sean de origen libanés? Pues bueno, el objetivo aquí es unir a las juventudes, ¿no? Como te decía, está integrado por diferentes juventudes, como la ortodoxa, la maronita y la drusa. Entonces, bueno, estos mismos presidentes de esas juventudes son los que están integrando la vicepresidencia, la secretaría, etc. Entonces, bueno, la finalidad es que sean mexicanos de ascendencia libanesa. Tenemos diferentes, como te decía, religiones. Estamos compuestos por, como tal, como pasa en Líbano, que está la religión maronita, ¿no? Que está integrada por la parte cristiana, igual que los ortodoxos, y la drusa, ¿no? En nuestro país realmente no contamos con mucha comunidad musulmana, ¿no? Bueno, prácticamente lo que fomentamos es la convivencia, ¿no? Y por lo mismo tratamos de darle fuerza a la juventud. Y estamos haciendo fiestas, estamos haciendo eventos en albercadas, por ejemplo, dentro de nuestra institución del centro libanés. Entonces, diferentes tipos de convivios, ¿no? Donde todos podamos participar y hacer nuestros lazos de amistad más fuertes. Mira, principalmente estamos integrados por la parte social, ¿no? De fiestas. La parte deportiva, que le vamos a dar más auge el siguiente año. Con carreras, con rallies o con diferentes actividades deportivas. Pero también, por supuesto, contamos con la parte cultural. Porque parte fundamental de nuestro comité es que nuestra raíz, no olvidar nuestras raíces, ¿no? Entonces, bueno, también estamos tomando clases de árabe, ¿no? Para no olvidar el idioma de nuestros ancestros. También tenemos planeado a futuro meter clases de cocina libanesa. Para que también las nuevas generaciones no lo pierdan. Obviamente con el toque y el sazón de nuestras abuelas, ¿no? Y de nuestras madres. Pero que se vaya pasando, trasladando de generación a generación. Y, bueno, el Centro Libanés tiene muchos comités de trabajo. Uno de ellos es de la parte cultural, ¿no? Principalmente Alfanan es quien se dedica, que es el comité de artistas, a hacer esa parte de cultura, de obras de arte, etc. Pero, bueno, nosotros estamos abiertos a participar con todos los comités y a tener todo tipo de actividades también. Bueno, el objetivo principal de Akhlo Shabev comenzó como algo nacional, ¿no? De hecho, son las juventudes del Centro Libanés de México, ¿no? De nuestra Casa Libanesa. Pero, por supuesto, estamos abiertos. Aquí la idea es unificarnos, ¿no? Y seguir integrándonos y conviviendo con también nuestros mexicanos libaneses que están en toda la República. Y, bueno, podría ser parte de nuestra visión, ¿no? Que a largo plazo también hacer a lo mejor una convención o tener otro tipo de actividades nacionales y, ¿por qué no, después mundiales? Bueno, Akhlauzahla significa bienvenidos. Muchas gracias. Y bienvenidos a nuestra casa.